por ir distraído con su celular. Un hombre se cayó a vías del metro. El hombre caminaba distraído por el andén de una parada de metro en Buenos Aires y no se da cuenta de que se acerca peligrosamente a la vía. Camina cojeando con una célula en el pie. Y, de pronto, el pasajero, de 49 años, cae a las vías. Afortunadamente, dos personas le ven y corren a ayudarle. El metro estaban a punto de pasar y consiguieron ponerle a salvo.